Cuando nosotros aplicamos el método de Cristo para la predicación con el trabajo misionero nosotros llegamos a tanto ricos de clase media y personas de escasos recursos el llamado de Cristo es para todos para todas las personas, los que tienen hogar, los que no tienen hogar el Señor siempre hace una invitación, verdad y un día todos de diferentes clases pero uno solo en Cristo Jesús un día nos sentaremos en esa gran mesa de amor y ojalá, y ojalá en esa mesa estemos tú y yo Escucha este canto Hoy escucha el gran llamado No importa lo que otros dirán Todo tu error es perdonado En su mesa siempre hay lugar En la mesa de amor Cristo te invita Paz y perdón Y copa de salvación Ven pecador Escuche el llamado Cristo te espera En la mesa de amor Él está Hoy esperando No tardes más Tu decisión Tu hambre y sed Tu hambre y sed Serán saciadas Escucha la invitación En la mesa de amor Cristo te invita Cristo te invita Paz y perdón Y copa de salvación Ven pecador Escuche el llamado Cristo te espera En la mesa de salvación En la mesa de amor A los que nos ven Donde estés Estás en mi iglesia Estás en tu hogar Donde tú quieras Donde quiera que tú estés Acércate a esa gran mesa de amor Acércate a Cristo Y ojalá un día tú y yo Podamos estar juntos En esa misma mesa de amor No importa la distancia El Señor sigue llamando Si tú hoy No tienes nada Y pagar Jamás podrás Mi Cristo ya Saldó la cuenta Dios su vida En Colocota En la mesa de amor Cristo te invita Paz y perdón Y copa de salvación Ven pecador Escúchale el llamado Escúchale el llamado Cristo te espera En la mesa de amor En la mesa de amor Eres bienvenido A la mesa de amor A la mesa de amor